Ustedes no son los dueños fonsejaris Estos no serán kinkera pero no reaccardlos pero no se tienen ese detalle por eso déjame arreglarlo déjame arreglarlo yo voy a platicar con ellos Yo voy al platicar con ellos Yo voy al platicar. Pero ya te dije que ustedes nos han informado eso que quieres que pudiernos a nosotros no lo dijeron no va a entrar la federación nunca. Ya se nos dije la semana pasada se lo dijo ahorita aquí están las... y 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 ahí viene con la gente que ella wey tenemos gente irá no mando los toques wey vente wey, no te paletes, vente eh calmate wey, eh, 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 calmado, eso no se harán así, calmado no más tranquilo, eh, 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 los más pacíficos, no?, en contra, eh, calmados ¡eh! primero eh, todo calmado, eh, vente, vente, eh, eh, ay mero eh, a ver, en el trivi wey a ver el streaming wey ¡Ey! ¡Añero! ¡Ya! ¡Aquímero! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Que muero racita! ¡Eh! ¡Racita! ¡Te dije que el pinche barbón que traían! ¡Es de Monclova el puto! ¡Era! ¡Había una pecera wey! ¡Era! ¡Tenemos gente! ¡Eh! ¡Le hablaste al trivi wey! ¡Había una traca wey! Esos putos De grande Esos putos Hay que venir Hay que ser que venir Que traiga gente Acá dentro de la empresa Los trajo el ausencio Que se traiga un chingo de gente Que se traiga unos ecos Trajeron peceras Y trajeron un chingo de muebles Y la madre Y aquí están los putos Son un chingo Neta, neta, no te miento Son como unos 25, 30 güeyes No, son más güey Faltan los de la pecera Faltan los de la pecera La pecera hay gente Que caemos en provocación Eso es lo que quiero Eh, dile güey Que se dejen venir güey ¿Para qué tanta pinche gente? Tengo de vigilantes también Pobre ¿Qué te dijo? Queremos que caeras en la carnada de ellos Eso no se vale compadre Porque tú sabes que Se van a hacer los golpes aquí Gracias.